Los libros y la noche. Ese es un verso de un poema de Jorge Luis Borges, el poema de los dones. El verso es un verso que tiene una tragedia atrás, es el verso en donde él se convierte en el director de la Biblioteca Nacional y dice, nadie derrame una lágrima o esta declaración, no me lo voy a acordar entero, pero dice, esta declaración de la maestría de Dios que me dio los libros y la noche. Y los libros y la noche para él era esa sensación de vivir en el paraíso, pero estar rodeado de esa ceguera que no lo dejaba ver. Sin embargo, nosotros decontextualizamos ese verso y nadie derrame una lágrima o reproche esta declaración. Después me lo voy a acordar entero, pero ahora no vale la pena. Lo aprendí en el secundario además, hace tantos años que es lógico que uno se lo vaya olvidando. Después del secundario se te van completamente. Y cuando entrás en esta edad, la idea era descontextualizar eso y pensar, estamos en la Feria del Libro, esa idea de nocturnidad que tienen los libros también es una pauta para hablar de una intimidad. Y queríamos hacer una charla íntima, cerrar nuestra participación en la Feria del Libro con Inés Esteves y hacer este pequeño momento íntimo en un auditorio educativo, con alguien que ha transitado por todas las artes y nos daba como mucho placer. Puedo ponerle muchas excusas y darle una vuelta de contenido y por qué. La verdad es que nos daba placer. Me llamaron y acá estoy. ¿Qué tanta vuelta? ¿No? Vamos a charlar. ¿Cómo estás Inés? Gracias por estar aquí. Gracias a vos, gracias a vos. Me encanta este marco. Y la verdad es que la literatura formó parte de mi infancia y mi adolescencia. Porque en mi casa, yo creo que por una cuestión económica, no había televisor. No era una cuestión ideológica, era una cuestión económica. Y había una biblioteca que reunía los libros que habían sido de la familia de mi madre, de la familia de mi padre, de mi padre, de mi madre y de mis hermanos. Entonces, había una mezcolanza muy interesante. Había libros de filosofía, había mucha poesía. Yo leía los libros de, no sé, cosas, los libros que leían mis hermanos, libros de aventuras, los policiales que leía mi padre y mucha poesía. Mi padre era muy afecto a la poesía, escribía muy bien, por otra parte. Y era muy loco porque no había ninguna restricción. Entonces, de repente, no sé, un poema de Edgar Allan Poe, cuando tenía seis años, podía ser algo muy terrorífico. Yo me acuerdo de la tumba de Annabelle Lee, que era mi película de terror. O García Lorca, no sé, y yo me la llevé al río pensando que era mozuela, pero tenía marido. Cuando en las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos, era la porno, ¿no? Para mí. Entonces, la verdad es que eso alimentó muchísimo mi capacidad de, no sé, de visualizar y de fantasear y de imaginar. Y fui una ávida lectora de chica y de adolescente y en la primera juventud. Cuando me vine a vivir a Buenos Aires, leía parada en el colectivo y fue una gran evasión durante mucho tiempo. Y la verdad es que los libros y la noche, me parece que se corresponden uno con el otro. Digo, la noche es el momento en el que todo para, ¿no? Y es cuando hay un silencio que admite que uno se enfrasque en otra realidad, en algo paralelo, y se pueda ir bien al carajo, con total autorización, ¿no? Yo tengo que decir el verso porque mi neura no me va a dejar vivir, no voy a poder mirar la noche. Es nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Muy bien, ahora te lo acordás. Ahora voy a relajar. Un aplauso, ¿eh? Sí. Vamos. No hubiese podido dormir. Pero ahora volvamos, ahora volvamos. Pero de verdad me hubiese quedado toda la noche pensando cómo no lo hubiera googleado nada, porque en mi cabeza eso tiene que estar. Sí, sí, es como si yo no me acordara el final del poema de Borges para el I Ching, ¿viste? Sí. Es hermoso. Recién estábamos hablando de el I Ching con Valeria Shapira. Yo no sabía que Borges había escrito el prólogo. Sí, sí, claro. No lo sabía. Sí, sí. Y bueno, tenía su vuelo, ¿no? El I Ching, el gran oráculo, ¿no? Oriental. ¿Cómo te sirvieron los libros en tu carrera actoral? Vos, Inés, ha hecho... ¿cuántas veces te reconvertiste? Mil, no sé, digo, una vez que llegó a ser una actriz que era reconocida, que ganó premios, chau, a los libros. Una vez que escribió un libro que transitó, que salió, recién hablábamos, 2011, un libro, una novela bellísima que se llama La Gracia y que venía por el lado de la literatura, bueno, ahora la música. Todo el tiempo estás inquieta y haciendo cosas. La dirección teatral, la docencia teatral. La verdad es que no me lo he propuesto tanto. Es más que nada una pulsión. Es como una pulsión vital. En mis clases de teatro lo primero que digo es, hay pulsiones vitales sin las cuales nos dicen que no podemos vivir. Comer, respirar, dormir. Y hay dos pulsiones vitales sin las cuales nos dicen que sí, que podemos vivir. Una es la sexual y otra es la expresivo-creativa. Y yo creo que no, que no podemos vivir sin esas pulsiones, porque son pulsiones vitales. El tema es que con la sexualidad no me meto, ¿no? Vamos a cut the stuff, en todo caso. Pero con la expresivo-creativa sí, porque creo que todos somos seres expresivo-creativos y que ejercemos la creatividad en el cotidiano. Cuando decidimos ponerle un ingrediente particular que se nos ocurrió a una comida o cuando decidimos qué nos vamos a poner o cuando decidimos cómo distribuir los muebles en un espacio, estamos siendo seres creativos. El tema es que la creatividad es muy sofocada por el sistema educativo, el sistema socioeducativo y el sistema educativo escolar en general, gracias a Dios, ahora hay corrientes, vertientes que los están modificando mucho, pero en general uniforma e inhibe la creatividad en el ser humano. Porque a todo el mundo le pregunto, salvo que te dediques al dibujo y la pintura, cuando un chico viene y te dice dibujame algo, ¿cómo dibujás? Como cuando dejaste de dibujar. ¿Cuándo dejaste de dibujar? A los 7, 8 años. ¿Por qué dejaste de dibujar? Porque ingresó la calificación, ingresó el juicio crítico, bueno, malo, regular, bien, suficiente, insuficiente. Y eso es inhibitorio de la creatividad. El chico dibuja nubes verdes y cuando le dicen las nubes no son verdes, digo, tenés que ser o muy valiente o muy loco para terminar siendo Picasso. ¿Se entiende? O sea, realmente para revelarte a ese corset socioeducativo que inhibe tu ser creativo. Pero la verdad es que, volviendo a tu pregunta, me fui porque aprovecho para pegarle al sistema. Yo solamente interrumpirte para decir que Vygotsky, que es un pedagogo ruso de principios del siglo, decía que los chicos dibujaban hasta los 12. Y a partir de los 12, cuando ya el dibujo se daba en cuenta que no podían expresar lo que querían, empezaban a escribir palabras. O sea, que el dibujo era su forma de expresión hasta los 11, 12 años y después empezaban con las palabras. Y creo que acorde con lo que decís, es muy probable que el dibujo haya dejado de ser una forma de expresión porque empezaba a normarse. Sí, está muy bien. Eso es una secuencia evolutiva. De lo que yo hablo es de cómo el sistema sofoca el ser creativo. A normarlo digo, a normarse educativamente. Sí, sí. Sí, en realidad yo iba a tu pregunta, que tenía que ver con que toda esta diversificación que implemento es un poco instintiva, ¿no? Si bien soy una buena estratega, digamos, y una vez que tengo eso en la mano, sé cómo diagramarlo para... Yo le hablo a la gente porque veo que me mira. Sé cómo diagramarlo para que eso tenga asidero y sea una cosa constructiva que pueda tener un crecimiento. Es algo que me va llevando. No es que un día estoy en mi casa y digo, bueno, ahora voy a dejar esto y me voy a dedicar a esto otro. Es como empiezo a sentir un barullo adentro que me pide desesperadamente que plasme esa idea de algún modo y la vida me ofrece algunas alternativas y las aprovecho como loca. En esta idea de normar que tiene la escuela, la escuela siempre cambia las disciplinas. Física es una cosa, química otra, matemática, van por separado, biología, geografía, todo es por separado. En el arte no se da eso. Digo, en el arte es normal que una actriz pase a ser cantante, que pase a ser dramaturga, escritora. Yo creo que hoy en día está muy bien vista la diversificación, pero cuando empecé estaba muy mal vista. De hecho, me dediqué a actuar y no a cantar en su momento porque no iba a ser tomada en serio. Era un momento en donde si hacías televisión pertenecías a una raza, si hacías cine pertenecías a otra, si hacías teatro pertenecías a otra. No estaba bien vista la diversificación. Y hoy en día, sí, gracias a Dios, o no sé, o mi manera de verlo, es que no me importa si no les gusta, pero me parece que hay mucha gente diversificándose y permitiéndose mostrarse y comunicar a través de muchas disciplinas. Eso es buenísimo porque enriquece. ¿Cuál es la batalla que das desde el arte? ¿A quién le hablás? ¿A qué te hablás a vos misma? Básicamente, lo que intento es ser constructiva. Me gustan los personajes que tienen alguna razón constructiva y si el proyecto es un poco efectista o apela un poco al morbo, trato siempre como de meter una cosa un poco constructiva dentro de lo que puedo a través de mi personaje. Me parece que aquello de que el arte es provocar, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que es conmover, es muy distinto provocar que conmover. Conmover está relacionado con comunicarse y provocar está un poquito relacionado con violentar, con alterar un orden. Y me parece que la expresión creativa sí altera un orden, pero si lo altera en el sentido constructivo, es útil, le aporta algo al mundo, aunque sea una pequeña dosis de cosa buena. ¿Y el arte es también una presentación, es una posición política? No sé, la verdad es que tengo un conflicto con la palabra política. Por un lado entiendo a todos aquellos que dicen todo es política, pero está pasado por un tamiz, porque es como la gente que se dedica a la física, a la química o a la matemática y te dice todo es matemático. Incluso el músico te puede decir todo es matemática. A mí la palabra política debería ser una palabra que nos guste utilizar, pero yo la asocio con los políticos y la verdad es que estoy muy descreída de los políticos, siempre estuve descreída de los políticos. Creo que es, no sé, me parece que históricamente quienes han estado en el poder, en el mundo, en el orden mundial, muy pocas veces, muy rara vez, han tenido una conciencia de estadistas en función del bien común y en la mayoría de los casos hay una ceguera de poder personal que le quita nobleza a ese rol. Por eso hoy en día los políticos sienten que ganar una elección es ganar algo y en realidad es ligarte una tremenda responsabilidad. ¿La música cómo entra en este esquema del artista? Vos decías hace un rato que querías hacer música de antes y tardaste un rato en permitírtelo. No, no es que quería hacer música. A mí, de chica, digamos, lo que poblaba mis días era la danza, que es lo único que pude estudiar en Dolores. Yo soy de una ciudad de la provincia de Buenos Aires, de una época en donde no había internet, no había autopista, no había celular. ¿Me captás? Entonces querías ver una película en el único cine que había no te la daban, querías un libro en las dos librerías que había no te lo vendían, querías estudiar un instrumento y no había quien te enseñara, querías estudiar un idioma. Te daba mucha impotencia tener inquietudes y no poder plasmarlas. Mi padre era muy amante del jazz, tocaba un par de instrumentos y cantaba de oído y me llevaba a sus tertulias con sus viejos amigos. En esa época no serían viejos, para mí lo eran. Buenos bebedores, de muy buen vino y yaceros. Mi madre es muy amante de la lírica, de la ópera. Mis dos hermanos varones eran rockeros y a mi hermana le gustaba el jazz y la música brasilera. Así que había todo en un winco, captás, o sea, no había ni grabador. Entonces la música y las letras poblaban mis días. Entonces mis inclinaciones tenían que ver con esas cosas. De hecho, escribo desde que tengo uso de razón, pero como no estoy formada académicamente, no me sentía autorizada para ejercer un rol contundente en esas lídeas, en esas áreas. Y la verdad que nada, se me abrió por el lado de la actuación porque había hecho teatro en Dolores. Digo, hacer teatro no es estudiar teatro. Había una compañía de teatro en un lugar de muy pocos habitantes que se ensayaban todo el año y después hacías la función un sábado y un domingo y se agotaba el público porque todo el pueblo había ido. Entonces eso era un gran entrenamiento y ya había hecho teatro así bastante formalmente en ese marco y de esa manera y cuando vine a Buenos Aires que vine pensando muy a ciegas, pensando en retomar mi carrera de danza. ¿Qué edad tenías cuando llegaste? 17, 18. Terminé el secundario. Muy chiquitita. Sí. Y fue brutal. Fue una situación bastante traumática porque sentía que me estaba muriendo. en ese marco que no me ofrecía posibilidades de plasmar esa pulsión creativa que tampoco sabía dónde dirigirla y costó porque yo era la más chica de cuatro hermanos, ya se habían ido todos, se vivía mucho en función de irse. no sé si hay alguien desde el interior, pero es muy común eso. ¿Viste? En esa época al menos te ibas a estudiar afuera y te terminabas quedando afuera. Y además que Dolores es una ciudad que está muy cerca de Buenos Aires, ¿no? Sí, pero en esa época no, no. Era lejos. Era todo lejos. Y de hecho me vine en tren, la estación de Dolores es bellísima y era muy raro irse porque yo necesitaba salir de ahí pero tampoco tenía tanto aval ni tanto apoyo, sobre todo por parte de mi madre. Y bueno, nada, me vine muy a ciegas, muy a ciegas. Y tengo anécdotas muy graciosas que nos llevarían demasiado tiempo pero algún día se las voy a contar. Bueno, y estabas contando que empezaste a estudiar danza cuando llegaste a Buenos Aires. Intenté retomar la carrera de danza pero para la carrera que yo quería hacer, digamos, en la danza fui una especie de niña prodigio, tenía una facilidad y un alma para eso increíble. O sea, recuerdo tener cuatro años y estar, era un poco nerd, recuerdo tener cuatro años y estar mirando en el televisor de mi abuela, una italiana peticita divina, que tenía tele, yo iba a ver tele a lo de mi abuela. Se veían, no sé, un canal y una repetidora de la playa, no se veía nada. Pasaba un carro y, viste, nieve. Veía, una vez viví bailar a Maya Plisetskaya y me acuerdo que lloraba de la emoción, ¿no? Y cuando se abrieron escuelas municipales de arte, había escuela de danza, venían del Teatro Argentino de La Plata, que tenía una compañía de danzas muy buena y, bueno, me anoté a los cuatro años y tenía capacidad para, por ejemplo, para hacer punta mucho antes de que estuviera permitido porque los huesos no están formados, tenía mucha aptitud. Pero cuando me vine a Buenos Aires yo sentía que tenía 18, que ya era tarde. La carrera que yo quería hacer era venirme a los 12 al Colón, que lo planté en mi casa, me sacaron corriendo, hacer la carrera de danza, ¿no? me gustaba la danza contemporánea también, pero bueno, cuando vine acá empecé a buscar trabajo, mi primer trabajo fue en teatro, hice un musical infantil que se llamó Saltimbankis, que era muy bueno, de Bardotti y Bacalov, estaba a la altura de las obras de Midón y cooperativa, Teatro Presidente de Alvear, no ganábamos un mango, no sé qué, y trabajaba en un taller de cerámica, pintaba cerámica, después me pasaron a moldear yeso y yo qué sé, me ascendieron, pero bueno, nada, vivía como podía, entonces fue muy duro, la verdad que fueron muchísimos años de búsqueda sin saber cuál era la puerta de acceso, a quién tocar, con quién tenía que hablar, cómo podía acceder y no accedí de la noche a la mañana, fueron 10 años largos de pasar serias dificultades hasta que más o menos empecé a lograr trabajos en cine, televisión no les gustaba, no les gustaba, me llamaban del cine y aprendí muchísimo haciendo teatro, teatro cualquiera y muchos bolos en cine. Hay una como una suerte de tradición de los actores que tienen que atravesar una cantidad de años de relegar una buena vida o una posición económica para entregarse al arte, ¿no? ¿Por qué se da eso? Eso se da, no es que relegar buena cantidad de años, sino que la vida del actor es la vida del argentino medio actual, quiero decir, el actor trabaja un año y tres no en este país, en esta estructura, entonces te acostumbras a vivir con la dificultad y la imprecisión de ese horizonte difuso que no te ofrece ninguna certeza y te endeudás permanentemente y es verdad que de pronto ganás condensadamente más dinero del que la gente habitualmente gana en un trabajo común, pero luego de repente estás un año sin trabajar. ¿Qué ocupás el tiempo de ese año? No, no, yo hoy en día no puedo hacer pis del poco tiempo que tengo, pero en esa época y bueno, yo desesperaba, buscás, ahora también existe mucho la autogestión, lo que sucedió en la época, viste que siempre que hay dificultades económicas graves, al menos en este país se generan unas reacciones muy positivas en la rama artística, yo recuerdo que cuando el 2001 yo estaba por hacer la duda, la iba a dirigir Sergio Renan y me acuerdo que la di de baja porque dije nadie va a poder pagar esa entrada y en ese momento empezó a explotar el teatro independiente, ¿no? Lo que ahora es, no sé, Tolcachir, Dolte, Veronese, estos espacios de teatro alternativo explotaron en esa época, ¿no? A partir de esa dificultad y la verdad es que fue fue algo muy nuevo porque en la época en la que yo arranqué no existía esa posibilidad de juntarte, no sé, cinco personas y armar en un galpón una obra de teatro y que la gente venga, no, 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 no estaba esa estrategia, esa estructura, no estaba implementada, entonces vos dependías mucho de que te convocaran, hoy en día si me pasara eso armo algo, ¿no? Este, pero en ese momento no existía, así que desesperaba, desesperaba muchísimo. Bueno, y ahora estás muy ocupada sobre todo porque estás cantando muchísimo. Sí. ¿En qué momento fue ese click de salir a cantar? En realidad los primeros trabajos, el primer premio, el primer hace que me gané, que fue el primer premio que me gané, un premio teatral, fue por una comedia musical y siempre me llamaban para comedias musicales porque cantaba, me defendía cantando, tenía formación en danza y además actuaba, también me defendía actuando. Pero descarté eso de plano porque me interesó como adentrarme en la actuación desde un lugar más hondo, más profundo y en un momento determinado siempre alguien sabía que yo cantaba. Entonces algún director de cine me decía cantate un tema de la banda sonora de esta película o grabate, me he ganado alguna platita grabando un jingle de alguna golosina alguna vez. ¿Cuál? No sé, ¿se puede decir? Sí, sí. Capaz que no existe más Bubalú, por ejemplo, me acuerdo de uno de Bubalú, no sé ni cómo era, no me acuerdo, pero esas cosas, ¿viste? Y bueno, cuando dejé de actuar mis objetivos eran escribir, que publiqué La Gracia en 2011, dirigir, que ya dirigí dos obras, una el año pasado en microteatro y bueno, enseñar, que armé, desarrollé un nuevo sistema de aprendizaje de la actuación, estoy dando seminarios hace 12 años, pero la música no, me parecía una cosa muy seria y en un momento determinado, estando en pareja con un reconocido músico de jazz que me insistía desde hacía un año para que yo cantara, porque me había escuchado cantar y le parecía que, y yo no creía que fuera capaz de hacerlo, Wally Diamante y Facundo Garayalde, que son los líderes del grupo más, son relaciones públicas, hacían un gran evento en el Palacio Picalúa de un champán francés, no sé qué, no sé de dónde sacaron que yo cantaba y me llamaron para decirme queremos que bajes una escalera cantando, te ponemos un pianista, yo le dije no, de ninguna manera. Un tipo de los fabulosos Baker Boys. Le dije no, y ahí nada, hablé con mi pareja, quien era mi pareja en ese momento, Javier Malosetti, que me venía insistiendo y me dijo dale, yo te acompaño, armamos un trío y después de eso funcionó tan bien que me dijo armemos un dúo y con el formato del trío detrás y bueno nada, y empecé a cantar, pero porque cantaba con él, porque me dejaba llevar y cuando dividimos aguas, me dijo seguí con la banda, otra vez dije no, de ninguna manera y vino la banda y me dijeron sigamos, sigamos, que eso es un medio de trabajo, y pensé que íbamos a hacer un par de fechas y que nos iba a ir muy mal y bueno, y ahora a los cuatro meses estaba grabando un disco en vivo en el ND con 15 músicos en escena que está nominado los Gardel, no entiendo nada, ¿viste? Más de 100 shows en un año, estamos tocando sostenidamente, así que estoy fascinada con ese camino, es mi nueva pasión. ¿Vos sabés que acá en el auditorio vinieron muchas personas que siguen, aquí hubo varios recorridos, desde los que fueron académicamente más duros, aquellos que trabajan sobre educación, a los que hicieron divulgación de la ciencia, psicoanálisis, pero también vinieron muchos músicos, hoy tuvimos por ejemplo un chico que hizo un charango eléctrico, que es una cosa inesperada, porque vos podés pensar, no sé, en un violín eléctrico, una guitarra eléctrica, pero fusionar la idea del folclore más folclórico, tradicional, con la música eléctrica, es algo llamativo. La fusión me parece que es el camino, ¿no? Ustedes en la banda van también por ese lado. Nosotros hacemos jazz y derivados, que es lo que heredé un poco, y también porque es lo que yo cantaba con mi padre desde que tengo 8 años, yo cantaba con él. Entonces todo el repertorio gira en torno a lo que yo cantaba con mi viejo y en torno a lo que se escucha en mi casa cuando yo era chica, entonces hay jazz y derivados, hay jazz, swing, que es mucho más festivo, ¿no? Hay blues, para el que la quiere rockear un poco más, hay bosa, qué sé yo, hacemos un tema de Charlie García, pero todo pasado por el tamiz del jazz, de repente metemos algún tema en español, pero todo tiene como un sonido acorde, conjunto, pero no sé a dónde me dirijo, no sé hacia dónde voy. Quiero decir, en algún momento capaz que exploro otro género, no tengo ni idea, soy totalmente nueva y estoy fascinada con ese mundo y me parece que está todo por hacerse. Una de las ideas que me sucede de verte en redes es que en redes sos una tipa mucho más de armas tomar, en entrevistas, en charlas, en videos que hemos visto en YouTube y qué sé yo, sos una tipa que le pone mucho nivel y mucho matiz a la respuesta. En las redes no, en las redes sos como más de a los bifes. Lo que pasa es que son pocos caracteres y me parece como que no me gustan los eufemismos, no me gustan las cosas dichas de una manera solapada, al pan pan, ¿no? Y a la vez soy respetuosa, o sea, nunca me vas a ver atacando personalmente a nadie o denostando personalmente a nadie y me parece una herramienta muy poderosa para la toma de conciencia. Lo que pasa es que a veces me divierto defendiéndome de la ignorancia. Quiero decir, cuando recibo mensajes de ataque desde la ignorancia, la ignorancia no me refiero a ser erudito y haber estudiado mucho, digo, la ignorancia, para mí la ignorancia es sinónimo de insensibilidad, ¿no? Entonces, cuando recibo eso, me defiendo contraatacando en general con humor, no siempre la gente decodifica claramente su humor, pero en general trato de ser muy consistente y ponerle un poquito de humor a la cosa, pero tengo tengo mucho italiano en mi sangre que es muy sensible, un poco de español que es muy cabezón, algo de francés que es como más polite, no soy muy polite, y tengo vasco, tengo mucho vasco, por parte de madre y por parte de padre, entonces, hay algo en mí que es muy, alguien me escribió en un momento, vasco es aquel que ve un cartel que dice tire y él empuja y entra, y yo creo que en un punto hay algo de eso en mí, como de ir, también fue mi manera de sobrevivir, o sea, estoy donde estoy y logro lo que logro y consigo lo que consigo para mis hijas y para gente que lo necesita, porque tengo esa capacidad de visualizar lo que hace falta, trazar una estrategia e ir a por eso como una saeta, o sea, no hay atajos, no hay tiempo, no hay tiempo que perder, hay cosas para las cuales no hay tiempo que perder, hay que ir, entonces, por eso quizás soy un poco más categórica en las redes. Te hago la última pregunta, hablás de tus hijas y pienso, ¿cómo te gustaría, qué reflejo te gustaría ver en ellas de vos? ¿Cómo esperás que te piensen? Es un poco ¿hay agüita? Ok, es un poco estoy como si me largo a toser así, tipo que las lágrimas me salen, no es un acting, es que me ahogué, se me está secando un poco la garganta. No me pienso de ninguna manera, vos decís cómo desearía que me pensaran o cómo me reflejo. La sensación que tengo es que en este caso yo adopté dos nenas, pero si hubieran salido de mi vientre me pasaría lo mismo. Soy una persona que no es raro lo que me pasa, pero no siento que nadie me pertenezca, ni que yo le pertenezca a nadie, en ningún tipo de vínculo. Gracias, qué capo. Acá esto de espontáneo, ¿viste? Esperate que tomo. Entonces no tengo esta sensación de perdurabilidad en el otro. Por el contrario, lo que me pasa es que no solo con los hijos, con todos los vínculos. Tengo mucha conciencia de muerte, quiero decir, quizá lo que yo te digo ahora es lo último que vos podés escuchar de mí o lo último que vas a ver de mí. Entonces no tengo esa locura de, no sé, cómo quedar en el otro, cómo voy a lo que me gustaría, qué, es tan inasible lo vincular. ¿No te ves como un modelo? Ya rompamos la relación madre y hija. ¿Modelo de qué? ¿No te ves como un modelo de nada? En absoluto. De actriz, de artista, de cantante. En absoluto, en absoluto, porque además soy una firme defensora de la singularidad. Entonces, jamás desearía que alguien siguiera mis pasos solo por el hecho de que pasé por su vida. ¿Entendés? A mí me gustaría que esa persona descubriera en sí cuál es su potencial, descubriera en sí cuál es su facilidad y persiguiera eso y lograra ser un modelo terminado y un ejemplar único. ¿Se entiende? No me interesa que alguien tome algo de mí como ejemplo. Al contrario, me parece que sí, tratar de transmitir ciertos conceptos que tienen que ver con la integridad, ¿no? Pero a mí lo que me interesa es que en el caso de ellas es un tema particular igual por su condición, pero en el caso de cualquiera, o sea, cuando a mí me preguntaban de chica ¿cómo quién querés ser? ¿Cómo nadie? ¿Cómo yo? O sea, me parece fatal querer ser como alguien, poner a alguien de ejemplo para que otro lo imite. Me parece el camino más equivocado. es la base de la exclusión. El tema de la inclusión que no atañe solamente a los chicos con discapacidad o a las personas con discapacidad, sino que también atañe al transgénero, al género no binario, al sexo no binario, al obeso, a cualquier persona que se salga de la norma. Lo más importante para hablar de inclusión es permitir que el otro plasme su singularidad. Y el mundo no está diseñado así. El mundo está diseñado para uniformarnos, para sofocar nuestra identidad y para que todos necesitemos o deseemos parecernos a los demás. Y lo más importante para que haya realmente no tolerancia, aceptación, porque la tolerancia implica tensión. La aceptación es una decisión voluntaria. Para que haya inclusión, para que vivamos en armonía, para que se termine el bullying, para que la guerrilla, todo, 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 en todos los planos, la base de eso es respetar la singularidad, estimular la singularidad. Sé lo más parecido a vos que te salga. El sistema no está diseñado para eso. Y es eso lo que tenemos que aprender y me parece que es una lucha que desgraciadamente va a demorar milenios si es que lo logramos. Inés, quiero agradecerte muchísimo el que hayas pasado por el auditorio de TICMAS. Fue nuestra última entrevista aquí en la Feria del Libro y me quiero quedar con esas palabras como las palabras de cierre. Realmente muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias por venir. Muchas gracias.